Por increíble que parezca, aún existen comunidades carentes de los servicios más elementales. A causa de ello, paulatinamente los habitantes se emigran. Esto es lo que ocurre con el ejido Ceivita en el municipio de José María Morelos. La Ceivita es una población con seis habitantes fijos. El resto de quienes alguna vez se asentaron ahí han optado por viajar a diario a la cabecera de José María Morelos. Esto sobre todo ante la falta de servicios elementales, comentó el subdelegado del lugar, Manuel Maypacheco. Explicó quienes viven en el poblado se abastecen de agua de un pozo habilitado con un sistema de bombeado de gasolina. Compramos una bomba, pero de estilo de los antiguos, de gasolina o de flecha. Pero cuando están trabajando la bombita de 8 caballos, sobre 50 metros saca el agua con gasolina, poca gasolina. Así no estamos manteniendo. Pero tienen que ir con sus cubetas al pozo. Ah, sí, tenemos que ir porque allá todos sacamos así allá y entonces en la manguera llenamos los tambores y allá agarramos. Señaló, quizá si el poblado contara con los satisfactorios servicios básicos como electricidad, agua potable o escuelas, por lo menos la educación básica, seguramente las familias dejarían de viajar a diario hasta la cabecera municipal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.